Mayanazor revela si su hijo Luca fue planeado Mayanazor respondió a los rumores de si el pequeño Luca fue un domingo 7 o si realmente fue un hijo planeado Esto debido a los cuestionamientos que surgieron desde que la pareja confirmó su ruptura amorosa Además de que no podemos negar que al tratarse de una pareja tan joven La cual a pocos meses de relación le dieron la bienvenida a su primer hijo Pues uno podría pensar que tal vez se comieron la torta antes del recreo Pero muy contrario a las especulaciones fue la misma Maya quien aclaró todo este embrollo La expareja de Santa Fe Clan Mayanazor ya está listando todos los preparativos para celebrar el primer añito de su pequeño Luca Y a pocos días de celebrar en grande la hojiverde habló sobre su hijo Dejando claro que no fue producto de la casualidad o el descuido sino todo lo contrario Ya que tanto el rapero Santa Fe Clan como ella tenían el deseo de convertirse en padres a una edad joven Durante una entrevista la creadora de contenido abrió su corazón y reveló si fue una decisión o se les chispoteó Aclarando todos aquellos comentarios, rumores y especulaciones que tomaron gran afluencia en redes sociales Queríamos ya tener un hijo y el bebé era muy deseado A mi me decía mucho, hay que tener un bebé, ándale, es lo primero que he querido Tú también y bien enamorados tuvimos al bebé, dijo la influencer La declaración de Maya disipó todas las dudas que tanto en redes como en medios de comunicación comenzaron a resonar Destacando que se encontraban lo suficientemente enamorados como para pensar en crear una familia Y es que no podemos juzgarlos, aparte de que no somos quien, pues uno cuando está enamorado Nos visualizamos hasta el fin del mundo con nuestra pareja ¿Cómo iban a saber ellos que a pocos meses de tener a su bebé su relación iba a terminar? Está claro que a pesar del distanciamiento amoroso que existe entre Maya y Santa Fe Clan Siempre va a existir ese vínculo familiar que los une Pues ambos han mostrado ser padres responsables y presentes en la vida del pequeño Luca En la misma entrevista, Maya abordó el tema de revelar el rostro de su bebé Asegurando que tomarán una decisión consensuada entre ella y Santa Fe Clan La voy a enseñar, no me preocupo tanto del tema, así que no digo, a ver cuándo la voy a mostrar Pero en algún momento la voy a mostrar, es una decisión del papá del bebé Porque el bebé es de ambos, afirmo Además, Maya Nazor confesó que en la celebración del cumpleaños de Luca Todos van a vestir de rojo, en referencia a la caricatura favorita del chiquito Que está basada en pequeños bichos Con estas declaraciones, Maya despeja las dudas y aclara que su hijo Luca Fue concebido de manera planeada Y que están emocionados de celebrar su primer año de vida junto a familiares y amigos Vestidos acorde a la temática que el pequeño adora Recuerda que yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas Recuerda que yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas